Hay noticia de RTBC, para variar Juan Pablo, ¿ahora qué pasó? Pues Julio, en los últimos minutos, fuentes del más alto nivel en la casa de Nariño, le han confirmado a la W que ante las investigaciones periodísticas realizadas por este medio, se le ha pedido la renuncia a Nórida Rodríguez desde la presidencia de la república. Repito la noticia, Julio, nos confirman muy altas fuentes en la presidencia de la república que ante las investigaciones, cito lo que nos escriben, la medida frente a las investigaciones, dos puntos, se le pidió la renuncia a Nórida Rodríguez. Eso escribe la fuente en casa de Nariño. Sí, señor. Sin embargo, hasta este momento, ocho de la mañana, seis minutos en Colombia, no sabemos ni nos han confirmado si esta renuncia ya se presentó. Estamos indagando con el ministro de las TIC, el ministro Mauricio Liscano, para ver si él tiene alguna noticia, y también la misma presidencia de la república, toda vez que la gerente de RTBC debería presentar la renuncia o a la junta directiva de la entidad, presidida por Mauricio Liscano, o al presidente de la república, quien es su nominador.